De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Comprended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Haz que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura, Maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley, que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe, y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura, Maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, Si echa los demonios, es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina, y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, Volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra abarrida y arreglada. Entonces va a acoger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor.